hola buenas noches buenas noches hola buenas noches Alejandro bienvenidos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo se encuentran? buenas noches ingeniera buenas noches Jeremia bienvenidos Carlos Brenda Claudia Norma buenas noches hola buenas noches muy bien si me estoy compartiendo pantalla me permite un momento bueno cuéntenme ¿qué tal practicaron la función sí? resolvieron el primer test del día de ayer la clase de ayer tenía un test corto en la plataforma y ya lo pudieron realizar sí bueno lo importante es que vamos a ir avanzando nosotros vamos a salir excelentes buenas noches bienvenida este 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 es el laboratorio 1 este laboratorio 1 ¿verdad? sí el laboratorio 1 vaya sí lo hice muy bien lo importante como les decía ayer es que vayamos al día que no nos vayamos atrasando porque de repente nos surgen imprevistos y ya se nos hace a veces imposible se nos complica mucho el conectarnos y ponernos acá así es que en lo medio de la pantalla avance 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 no se preocupe si termina el curso en plataforma luego nos quedamos trabajando aquí en las clases buen día pueden visualizar la pantalla no todavía no está cargando así ahorita se le va a parar vaya vaya muy bien gracias y a veces esto cuesta que cargue pero hoy no lo he puesto tanto Gracias. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo lo que es la función sí simple. ¿Cuáles son los argumentos de la función sí? ¿Alguien me los podría mencionar? Sí, Pacho, ¿verdad? ¿Malde? Sí. Lógica, falso, verdadero, ¿no? La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Muy bien, gracias. Ahora vamos a estudiar lo que es la función sí anidada. Ahora bien, el objetivo de esta sesión es lograr que los participantes utilizan la función sí anidada para obtener un resultado en el que se evalúa más de dos criterios. La función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. ¿Cuántas comparaciones realizamos el día de ayer en el que se evalúa más de dos ejemplos, ¿no? Ajá. Lo de las notas, lo que estaba mayor o menor que. Muy bien, realizamos dos ejercicios, pero en cada uno de esos ejercicios nosotros simplemente analizamos una prueba lógica. En este caso, para los promedios era que, si el promedio era mayor o igual que 7, dijera aprobado, sino reprobado. Ahora vamos a introducirle otra prueba lógica, otra condición más, que él debe de evaluar y nos va a devolver un valor sí verdadero o uno falso. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema. ¿Por qué? Porque en este caso ya le estamos poniendo tres evaluaciones, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permite resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente, el máximo es de 64 funciones anidadas. Entonces, nosotros podemos agregar 64 pruebas lógicas que la función sí anidada puede resolver. En este caso, aquí tenemos este ejemplito. Tenemos este ejemplo de esta ventana. Tenemos puntos, tenemos puntuaciones y tenemos un resultado. Dentro de las posibilidades tenemos excelente, promedio, bueno y malo. Esas serían las cuatro opciones, serían cuatro. En este caso, se puede visualizar aquí en la imagen que se inicia con una función sí simple, la sencilla a la que nosotros estábamos trabajando el día de ayer. Bien, entonces introducimos el signo igual, luego la función sí. Después de abrir paréntesis, nosotros vamos a ingresar la prueba lógica. En este caso, la prueba lógica de este ejercicio se encuentra en la celda A2. En esa celda tenemos el valor de 960. Esos son 960 puntos. Entonces, yo necesito evaluar si ese puntaje es malo, promedio, bueno o excelente. Entonces, le digo a A2 es menor que 600. Y lo delimito. Coma. En este caso, él lo delimita con coma. En mi caso, es punto y coma. Entonces, si se cumple esa condición, si ese puntaje, si el valor que está en la celda A2 fuera menor que 600, me va a demandar un mensaje que va a decir malo. Ahí estaría el valor sí verdadero. Luego coma. Ahora, en el valor sí falso, en donde nosotros poníamos reprobado, en esta parte, nosotros ingresamos la siguiente función sí. Y aquí está, punto y coma, sí. Ahora, introducimos la prueba lógica. ¿A quién seguimos probando? A la celda A2. Ahora, A2 es menor que 750. Si se cumple esa condición, si ahí hay un 750 o un rango cerquita, me va a decir un mensaje que es promedio. El resultado debe andar en promedio. Ahora, si no, entonces yo aquí le meto la otra función sí y evalúo. A2 es menor que 900. Si se cumple esa condición, él me va a decir bueno. Si no, aquí sí, yo ya finalizo la función anidada y le digo excelente. Y por último, voy cerrando todos los paréntesis que nosotros hemos abierto. En este caso, los vamos a cerrar en base aquí a las funciones que hemos abierto. Aquí tenemos un sí, dos, tres. Y esos son los tres paréntesis que nosotros vamos a cerrar. Tal vez nos cueste identificar cuántas paréntesis voy a colocar de cierre entonces. Como les digo, contemos aquí las funciones. Aquí sí, una, dos y tres. Indica que abrimos tres paréntesis. Vamos a cerrar tres. Bien, vamos a visualizar el ejercicio, el video y luego nos vamos a quedar desarrollándolo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cerrar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso, tenemos seis turnos de trabajo los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función cianidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función restar. Y la eficacia, utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100%. Y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia. Y de acuerdo a este resultado, vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados que puede ser menor o igual al 60% deficiente, entre 60 y 70% regular. De 70 a 85%, muy bueno. Arriba de 85%, excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual. En la columna H, posteriormente llamamos a la función C, hacemos doble clic y escribimos. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H, posteriormente llamamos a la función C, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente. El resultado es deficiente, punto y coma. Y luego, hacemos la anidación. Hola, hola, ¿me pueden indicar si se puede visualizar bien el video? No, no se puede ver, va trabado. Cortado. Congela. Buenas noches. Buenas noches. No, a ustedes se escucha también así cortada, se escucha cortada. Sí, se visualiza, pero creo que por... Sí, se visualiza, pero creo que por... Voy a cerrar otras partes. Cuéntame. Bwasos. Cuéntame. La anidación de la función sí. Sí, de nuevo, F9. Se congela. Sí, sí. Vimos el dato de la celda. Que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir igual si F9 menor o igual que... El 60%. Punto y coma. Abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente. El resultado es deficiente. Punto y coma. Y luego... ¿Me pueden decir si ahora ya mejoró un poco la calidad? No, el audio se oye, pero estaba congelada. No se veía nada en blanco. Ahora sí ya se ve ahí, pero no se oye. Vale, ahorita lo he de pausado, pero creo que ahorita sí ya se ve mejor la función sí, ¿verdad? Bueno, veamos. Hacemos la anidación de la función sí. Sí, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%. Punto y coma. El criterio es regular. Cerramos comillas. Punto y coma. Agregamos de nuevo la función sí. F9 es menor o igual que el 85%. F9 es menor o igual que el 85%. Y el 85% es menor o igual que el 85%. Y el 85% es menor o igual que el 85%. Su condición es... Bueno. Punto y coma. Agregamos de nuevo la función sí. Y establecemos el último criterio. Que si F9 es mayor. Que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%. El resultado es... El resultado es... Excelente. Cerramos comillas y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función sí anidada. El resultado es que con el 62% el empleado, Ricardo Antonio, su resultado es regular. Hacemos el respectivo arrastre para completar este ejercicio y a través de esta función podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente. Y lo mismo tendremos que hacer en el caso de la condición. Para la condición lo que se utiliza es la carga laboral. Y para asignar los turnos de trabajo se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Gracias. Estoy compartiendo ya la pantalla de Excel. ¿Me indican por favor si la pueden visualizar? Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Como ven aquí nos han proporcionado esta plantilla. Aquí tenemos las asignaciones que han sido creadas, las que se le asignaron, las que él completó y las que faltaron. Nos explicaban la función sobre cómo sacaron la eficacia y ahora nosotros debemos de darle... Una calificación, una calificación, un criterio. En este caso vamos a tomar esta tablita. Si tiene menos del 70% va a decir deficiente. Si no, regular, bueno y excelente si cumple del 85% en adelante. Para ello nos vamos a ubicar en esta celda en H9 porque ahí queremos establecer ese criterio. Entonces, vamos a ingresar el signo igual. Luego, vamos a introducir la función SIG. En este caso, ¿quién es mi prueba lógica? ¿Quién es mi prueba lógica? Hola, hola. 62% Muy bien. F9, perdón. F9, entonces directamente yo puedo hacer clic sobre la celda o digitar manualmente F9. En este caso, yo ya di clic. Ahora, ¿qué función debe de cumplir primero esa prueba lógica? ¿Qué es lo que voy a evaluar primero según mi cuadrito? Menor o igual a 60. Ahora, punto y coma. ¿Qué va a decir? Si en eficacia tenemos menos del 60%. Deficiente. Deficiente. Cerramos comillas y ahora punto y coma. ¿Qué podemos colocar? En este caso, aquí los argumentos nos están diciendo que va el valor SIG falso. Nosotros en el ejercicio de ayer, en esta parte de SIG falso, escribíamos reprobado. Pero ahora vamos a evaluar otra condición. Entonces, en esta parte del valor SIG falso, nosotros le vamos a introducir otro SIG. Y simplemente doy clic en SIG, aquí en S, en esta funcióncita que me aparece sombradita de azul. Doble clic para que de un solo me abra un paréntesis. Y me pide nuevamente prueba lógica. ¿Quién es mi prueba lógica? ¿Quién será mi prueba lógica? Eficiente. Siempre la regular F9. Siempre F9. Muy bien. Ya identificamos la prueba lógica. Ahora, ¿qué condición va a cumplir esa prueba lógica? ¿Qué es lo que vamos a evaluar para que me diga regular? Ya ingresamos deficiente. Ahora vamos con regular. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Mayor o igual 70? ¿Mayor o igual? Menor. 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 Perdón. Menor. Muy bien. Menor. Excelente. ¿Menor o igual qué? 70. Aquí lo que vamos tomando en cuenta son, bueno, son los límites. Aquí nosotros tenemos un rango 60 y 70 para regular. Entonces tomamos el último valor que es 70. Si ahí en esa prueba lógica tenemos un 70 o está entre 60 y 70, ¿qué me va a decir? 70. ¿Qué me diría? Regular. Regular. Y cierro comillas. Ahora punto y coma. ¿Qué voy a hacer nuevamente? Sí. Sí. Muy bien. Mi prueba lógica. ¿Quién es mi prueba lógica? F9. 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 Muy bien. ¿Qué condición va a cumplir ahora F9? Menor o igual a 85. Menor o igual que 85. Menor o igual a 85 por ciento punto y coma. ¿Qué me va a decir si ahí tenemos esos valores? Bueno. Bueno. Muy bien. ¿Qué sigue? F9. 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 Es mayor a 85. Mayor. Ahí quizás sería solo mayor porque en el anterior le pusimos menor o igual. Exacto. Ahí varía el igual quizás. Sí. No lo va a llevar porque entonces Excel va a entrar en un conflicto. Muy bien. Porque en el anterior nosotros le hemos dicho igual a 85. Entonces él encuentra un 85. Él nos va a dar el primer valor que encuentre. En este caso va a estar repetido y repetir. Bueno, 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 bueno. Bueno, entonces sería, me decía, mayor. Mayor a 85. A 85. Punto y coma, entre comillas, Excelente. Muy bien. ¿Por qué vamos a poner Excelente? Bueno, el cuadrito dice que si es mayor a 85, Excelente. Muy bien. Excelente. Ingresamos Excelente. Bueno, ya ingresé Excelente. Ya se recomías. Ahora, ¿qué me falta? Cerra los paréntesis. Serían cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a cerrar. Uno, dos, tres, cuatro. Así, ¿verdad? Ahora vamos a presionar Enter y vamos a verificar si está bien lo que estamos haciendo o si hemos fallado en algo. En este caso me dice que es 62%. ¿Vemos la tabla? ¿Cumplimos o no cumplimos con los criterios? Sí. Sí. Porque aquí tenemos un 62. Y es del rango de 60 a 70. Me dice que es regular. Bien. Ya hicimos ese. Entonces, lo vamos a arrastrar. Verificamos. Tenemos acá un 87%. Me dice que es Excelente. Verifiquemos aquí en mi tabla el rango de 85 a 100. Excelente. Vamos a verificar este 59 que tengo por acá. Me dice que es deficiente. Verifiquemos la tabla. Menor o igual que 60 deficiente. Entonces, sí se ha cumplido. Y así quedaría nuestra función. Vamos a realizar la siguiente función. En este caso, para la condición. En la condición, nosotros vamos a evaluar si la carga laboral es liviana, normal o tiene una sobrecarga. ¿En base a qué lo vamos a hacer? ¿Alguien tendría una idea de quién sería en este caso nuestra prueba lógica? C9. C9. Aquí tenemos lo que se ha afinado a cada quien. Esta es la carga. Bien. Entonces, nos vamos a ubicar aquí en condición para el primer empleado. Y ingresamos el signo igual. Ahora, le decimos sí y vamos a marcar nuestra prueba lógica. En este caso, la prueba lógica es 50 de 9. ¿Qué condición va a cumplir esta prueba lógica para que sea liviana? ¿Qué condición va a cumplir esta prueba lógica? Cerramos comillas, punto y coma. Ahora bien, ¿qué sigue ahora? Sí. 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 De 9, menor o igual a 55. Menor o igual que 55. Recuerden que nos vamos a los límites aquí. Tenemos nuestro rango. Y punto y coma. Menor o igual que 55. ¿Qué va a decir si se cumple con ese rango? ¿Qué nos diría? ¿Qué mensaje nos va a decir aquí? ¿Sí? Sí. Sí. Tenemos un rango de 55 abajo. Normal. Normal. Cierro comillas. Un punto y coma. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Terminamos o nos falta? Ya falta más la sobrecarga. Ajá. Entonces, ¿qué va después del punto y coma? ¿Sí? Sí. Muy bien. Agregamos, anidamos otra función. Sí. Prueba lógica. Ahora, ¿qué condición va a llevar? Mayor a 55. ¿Por qué mayor? Mayor. Bueno, en el anterior este le pusimos solo menor. Entonces, puede llevar. No. No, porque en el anterior le pusimos menor o igual a 55. Ahora debe llevar solo mayor porque no va a dar conflicto. Ok, muy bien. Mayor que 55. Recordemos la ley de los signos que aquí le estamos diciendo el mayor que. Ese no toma en cuenta el número que le estamos indicando. Entonces, el 55 él no lo va a evaluar. En cambio, si nosotros pusiéramos así como los anteriores, el igual, menor o igual que a 55. En el caso anterior, ahí sí toma en cuenta el 55. Pero para que no tengamos ya errores, no nos vaya a generar un error o el CEL no encuentre qué hacer. Nosotros le decimos que sea mayor que 65 y ya es el último rango. Entonces, si es mayor que 55, ¿qué nos va a decir? Sobrecarga. 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 Muy bien, abrimos paréntesis. Y ahora le decimos sobrecarga. Cerramos, perdón, cierro comillas. ¿Cuántos paréntesis vamos a cerrar? Tres. Tres, muy bien. Uno, dos, tres. Presionamos. Bien. Bien. Veamos. Tenemos creada 50. ¿Y está en qué rango? En el rango de 45 a 55. En ese rango se encuentra 50 y por eso nos está dando aquí el valor de normal. Qué tal, cómo va, cómo sienten esta función. La función sí anidad. Ya hicimos el arrastre. En este caso, para el empleado 20 tenemos que se le asignó, fueron creadas 45 órdenes de trabajo y el número 45 en nuestra tablita de carga laboral se encuentra en qué rango. Liviano. Liviano. En liviano, muy bien. Está en el rango de 40 a 45. Y vemos que está liviano, corresponde con la tabla, entonces está bien como lo hemos elaborado, como lo hemos estructurado. Bien. Ahora vamos a sacar lo que es el turno. Para sacar el turno, aquí nosotros tenemos esta tabla, turnos de trabajo. Y vamos a sacar los turnos en base a estos numeritos que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo que vamos a hacer es que aquí aparezca media noche, madrugada, mañana, tarde, tarde noche o noche en base al número. Realicémoslo para el empleado número 2. ¿Cómo iniciamos? Igual. Igual. Sí. Ok, igual. A ver, igual. ¿Qué le podemos agregar después? Función, sí. La función, sí. Muy bien. En este caso, ¿quién es mi prueba lógica? L9. L10. L10, perdón. L10, muy bien. Estamos en el empleado número 2. Ok, ya tengo ahí L10. Ahora, ¿qué condición debe de cumplir esa prueba lógica? Función 1. Ok, de las cero horas a las cuatro de la mañana. Igual 1. Igual 1. Vamos a ver, igual 1. Si ahí encontramos un 1, un número 1, ¿qué va a decir? Medianoche. Medianoche. Abrimos comillas y vamos a introducir medianoche. 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 Ahí está. Cerramos comillas. Luego de que cierro comillas, ¿qué hago? Punto y coma. Punto y coma. Sí. Sí. L9 igual a 2. L10. Sí, perdón. Sí, perdón. Ajá. Yo como ya sé qué número es, le digo sí y lo marco. Ya vamos ahí. Muy bien. L10 igual a quién? A 2, me decían, ¿verdad? Sí. Ok. Igual 2, punto y coma, ¿qué va a decir? Si tenemos un 2. Madrugada. Madrugada. Muy bien. Madrugada. Madrugada. Cierro comillas. Y le indico a la función que ya terminé de introducir el valor sí verdadero con el punto y coma. Vean que al poner punto y coma me pasa automáticamente al siguiente argumento que voy a ingresar en este momento. ¿Qué sigue? Brenda nos puede ayudar. Ayudemos, ayudemos, colaboremos. Coma o punto y coma. Ok, muy bien. Función sí. Función sí. L10. L10. ¿Qué condición va a cumplir L10? Igual 3. Igual. A3. Punto y coma porque ya terminé de introducir mi prueba lógica. ¿Qué va a decir si tenemos un 3? Mañana. Mañana. Muy bien. Una banana le voy a poner porque tengo que estar cambiando el teclado. Ah, bueno, aunque ahorita no estoy sacando signos mayores. Mañana. Mañana. A4. Mañana. Cierro comillas. muy bien L10 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 muy bien ¿qué condición va a ser? igual a 4 a 4 excelente punto y coma punto y coma abre comillas y tarde y tarde ok cerramos comillas ya cerré comillas punto y coma ¿qué sigue? función sí función sí, muy bien L10 L10 igual 5 igual 5 punto y coma punto y coma tarde noche ok vamos aquí abrimos comillas y vamos a introducir tarde noche 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 cerramos comillas punto y coma punto y coma punto y coma función sí función sí función sí L10 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 igual 6 igual 6 igual 6 punto y coma punto y coma abre comillas abre comillas muy bien noche noche cierra comillas noche muy bien cerramos comillas y ahora cuántos paréntesis cierra 6 paréntesis 6 muy bien cerramos 1 2 3 4 5 6 ya está presionamos enter y vamos a verificar si esto funciona vaya vemos que en L10 tenemos el número 1 y el número 1 en nuestra tabla corresponde a media noche vamos a proceder aplicar el arrastre y vamos a seguir verificando el 5 corresponde a quién tarde noche el 1 ya lo evaluamos el 2 corresponde a madrugada el 3 corresponde a mañana el 4 corresponde a tarde el 5 tarde noche lo verificamos aquí y por último buscamos un número 6 y el número 6 corresponde a noche muy bien felicitarlos porque lo han resuelto excelente lo han hecho muy bien cómo han sentido esta función realizar este ejercicio fácil complicado sienten que debemos repasar algo en lo personal siento que no está tan complicado pero si es de irse fijando muy bien todo quiere que tengamos bastante cuidado dígame no 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 eso es decir mucho cuidado porque tantas cositas que hay que poner no puede equivocar si nos podemos equivocar y lo bueno ya en nuestro trabajo sería tener esto establecido y no solo en nuestra mente a veces tenemos la idea y vamos siguiendo nuestra mente cómo queremos hacerlo pero lo principal sería cómo establecerlo definir bien así como está en esta tablita qué criterio qué condiciones se van a estar cumpliendo para luego iniciar hacerlo en el camino nos van a surgir muchos ahí tal vez problemitas que nos van a ayudar a a encaminar a llegar a la meta lo que queremos hacer porque tenemos una idea pero no es que a la primera nos va a salir en el camino nosotros lo vamos a ir moldeando y perfeccionando alguien más su opinión sinceridad podemos hacer otro ejercicio vamos a tratar de hacerlo a ver vamos a trabajar con lo que hacíamos ayer de mayor de edad de edad nada más que ahora vamos a poner una categoría de menor de edad mayor de edad y vamos a colocarle tercera edad vaya ahora nos hace falta que nosotros establezcamos los rangos de las edades bueno en este caso los menores de edad sabemos que van a estar de cero a los menores de edad 17 17 17 muy bien ahora aquí vamos a establecer nosotros un rango desde donde vamos a estarnos considerando mayores de edad otro término que le pudiésemos dar a este adulto no dejámoslo así vaya de qué edad hasta qué edad vamos a decir que son mayores de edad para luego entrar a una categoría de tercera edad de 18 de 18 a 18 18 al 50 me parece escucharles pero no sé si estoy bien si vaya 18 al 50 entonces de qué edad vamos a decir que son de la tercera de 50 en adelante de 50 en adelante miren vamos a tomar estos mismos valores para aprovechar el tiempo vamos a pasarlos aquí nombre edad y por último aquí vamos vamos a colocar lejos estado vamos a cláusica firita estado vaya cómo sería cómo sería esto cómo vamos a definir aquí si Antonio es mayor menor o de la tercera edad igual ok perdón la función sí ahora bien quién sería mi prueba lógica de 9 muy bien qué condición va a cumplir esta prueba hoy sería la primera bueno sería menor o igual a a 17 creo que tuvimos antes menor o igual que 17 bien si es menor o igual que 17 punto y coma que va a decir menor de edad menor de edad cerramos comillas y punto y coma verdad ahora que vamos a ingresar la función lógica sí muy bien quién es mi prueba lógica de 9 de 9 qué condición va a cumplir ella menor igual que 50 menor igual que 50 punto y coma qué va a decir si está ese rango mayor de edad mayor de edad comillas punto y coma función sí entre paréntesis de 9 ajá de 9 mayor a 50 mayor mayor que 50 punto y coma comillas comillas ahora tercera edad tercera tercera que procede paréntesis 1 2 3 vamos a verificar si lo hemos hecho bien vaya me dice que 50 es mayor de edad él está todavía en ese rango de mayor de edad vamos a aplicar vamos a aplicar el arrastre el relleno 45 me lo está mandando a mayor de edad vamos bien el 42 también el 54 me lo está pasando mire a la tercera edad entonces lo hemos realizado bien hasta este momento porque mayor es de 50 él tiene 54 pasa a ser de la tercera edad vamos a modificar uno en este caso pregunta pregunta tengo una pregunta diga este que pasa con lo que por ejemplo que pasa si cambiamos en edad un valor el primer valor por 18 en vez de 50 18 porque no entiendo porque 18 mayor de edad aquí hemos puesto un 1 mire al último alumno perdón al último 12 perdón aquí al último nombre le puse el número 1 y si me dice menor de edad menor de edad sí 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 hoy al 18 le pongo 0 muy bien y me dice menor de edad entonces lo hemos hecho muy bien muchas gracias por estar participando y ya con estos ejercicios me van demostrando que sí lo lo estamos haciendo muy bien felicitarlos y animarles a realizar los ejercicios de los que están ahí en la plataforma los test perdón no nos vayamos quedando atrás y mañana vamos a seguir trabajando con estas funciones los espero mañana que tengan una linda noche feliz noche a todos gracias feliz noche a todos gracias feliz noche a todos feliz noche a todos feliz noche gracias feliz noche Gracias.